Hay que sanar la herida, como un choco con carcosa Porque sé que vos me aburrías, porque te voy a sacular Y encima te pones a dorar ¡Canta la puta que se para! ¡Pero no lo dejamos, no lo dejamos! ¡Sanando por qué te voy a casar! ¡Sanando por qué te voy a casar! Este domingo estamos con ustedes, vamos Leo, vamos Kike Vamos Ney, vamos Fideo, este domingo estamos todos con ustedes Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan We are París, vamos ¡Mirá vos, señores! ¡Mirá dónde llegó Dippy! ¡Qué locura! ¿Qué pasa viejos? Suenan todos los vestuarios del mundo ¿Cómo andas Dippy? Sí, gracias Contento de saludarlos a todos, la verdad es un honor poder estar hablando Con gente que veo hace muchos años y que no iba a tener nunca la oportunidad de saludar Así que un abrazo enorme para todos Bueno, pero escúchame, loco, estás en el vestuario del PSG ¿Por qué Neymar te lleva en un parlante? ¡Es una locura! ¡Es una locura! Vos sabés que igual en el video me río porque lo único que saben es andá a la puta que te parió nada más No saben otra cosa Pero nada, es increíble, es increíble Recién me acaban de mandar una historia del vestuario del Sevilla cantando el mismo tema Estoy, la verdad, no entiendo qué es lo que pasa Encima cuando esto explota, cuando... Esto no es la primera vez que pasa Cuando pasan a cuartos de final Como todo cholulo, que somos todos, le escribo a Di María Y le pongo felicitaciones por el pase a cuartos Un equipo muy golpeado, nunca... Le costó mucho el llegar Y a la hora me contesta, yo nunca hablé con él, nada Y me pone... Tomá, anda a sacar del medio, me dijo Y me manda la historia de Papé adentro del vestuario Abrazado El que no entiende nada es Cavani Este Cavani está así, parado y... ¡Qué locura! Entonces Di María te mandó esta historia Claro, Di María me manda esta historia Y yo agarro y en un momento digo Esto no es verdad Porque... Mirá, mirá esta parte, mirá Mirá, mirá esta parte es increíble Mirá, ahora No se puede creer, chicos No se puede creer ¡Qué locura! Escuchame, mínimo el chorcito, ¿no? Mínimo el chorcito de Papé No, me acaban de... Ayer me mandaron desde el Paris Saint Germain Que tienen filiales en todo el mundo, me mandaron toda la ropa Eh... A ver... Nada, yo la verdad no pude asimilar todo esto Porque cuando ellos suben el video, suben la historia y suben todo esto En el momento que lo subieron, automáticamente me estalló el teléfono O sea, para que te des una idea, esta es la nota número 23 que estoy haciendo No, graba Eh... Pará, ¿y cuánto era... ¿Y cuánto era el ritmo de notas, Dippy, más o menos? Una por men Y llamando por teléfono pidiendo que me la hagan encima No, nada de... No lo pude asimilar, chicos Cargué cinco veces el teléfono hoy de las ocho de la mañana Estuve hablando hace un ratito Le estuve hablando a los productores Recién estuve hablando en China Con un tipo sentado traduciendo Una locura, yo no entiendo No lo pude asimilar porque no lo pude disfrutar Porque no paro todo el tiempo Es un montón para mí Imaginate si salen campeones Imaginate si salen campeones ¿Para París? No, no la salen más Pollo, vos sabés cómo es el vestuario de fútbol Agarran una canción Y encima ganan, no se sabe Y no la sueltan, no la sueltan más Qué loco Yo estoy muy ofrecido, de verdad Porque esto es... Hablando con Di María un poco Yo no hablo ni siquiera tengo el teléfono de los chicos Yo hablo solamente por Instagram Y le pregunté, ¿cómo se les ocurrió meter este tema? Me dice, acá la música la manejamos Nosotros Acá ya se... Y yo digo, ¿cómo la manejaron ustedes? Y me dice, no, acá Paredes Y yo manejamos la música Al que nos toca el equipito Se pudre todo Nos agarramos las piñas Y de repente cuando... Bueno, me pasó esto Y la semana pasada Me pasa lo mismo Porque cuando pasan a semifinales Le vuelvo a escribir Y también saludándolo Y me vuelve a mandar la historia Y me dijo, anda, comprame un pati Y andás acá Al descolgarla del ángulo Y me manda el... Y me quedé Cuando compré un pati Qué loco Qué loco No, una locura Bueno, Leto cubre... ¿Cómo le pueden cambiar la persona? ¿Cómo le pueden cambiar la persona? ¿Viste? Me cambiaron la vida Me cambiaron la vida Leto cubre boca Desde que en Boca La lambada era el tema, ¿no? Cuando arrancaste vos Que estabas bien pegada La lambada Estaban a fútbol Estaban a fútbol La lambada No sé, cuando salió Estabamos con todo eso En esa época Empezábamos Un peor momento Dipi Dipi, contame A ver ¿Sos locutor? Sí Estudié Me faltó recibirme Pero estudié, sí Estudiate ¿Sos hincha de Racine? ¿Qué pregunta? Más vale ¿Sos hincha de Racine? ¿Sos de ir a la cancha Más o menos? No No La verdad Cuando están los partidos Yo sé En el momento que más trabajo Yo trabajo mucho los fines Es muy difícil ir a la cancha Salvo alguna que otra Que hay alguna copa En el camino En el medio Sí, capaz que voy Pero no es Igual nunca me invitaron Nadie de Racine Me ha invitado a la cancha Siempre que fui Pagué mi entrada Como corresponde O sea Está más cerca De ir a la del PSG Que a la de Racine Tal cual Tal cual Qué locura Qué increíble Ahora Este tema ¿Cuánto hace Que está dando vueltas? Mirá Yo Este tema Es una reversión De Tusa De Karol G Yo estaba en San Juan En una gira En una gira Y nos invita En una casa A comer Y el que hacía el asado Tenía un parlantecito Chiquitito Así Y me dijo Lo único que les pido No me rompan la bola Con la música La música La pongo Entonces lo dejamos Y sin mentirte Literal Las contamos Con mis músicos Las veces Que puso Tusa La puso 62 veces En una hora Entonces yo Yo me tenía podrido Digo Vamos a cambiarle la letra Y agarré Hay una movida Muy grande hoy De los streamers De chicos adolescentes Que hacen stream Hoy de ruta Entonces puse Hoy me voy de ruta Y después de ahí Me salió todo Al otro día Voy a Mendoza A tocar Y me subo Arriba del hotel Y yo siempre Cada vez que subo Un tema Lo grabo Con un rallador de queso Y un tenedor Por ejemplo A ver Pará No Pará Señora Atención París Atención París Dice Atención París Que Quien es el elegido Por los jugadores Del PSG Está en vivo Con el rallador Un grabo Un grabo Un grabo Un grabo Porque no tenía instrumento Porque mis músicos No habían llegado Y no tenía un instrumento Para tocar en el video Cada vez que subo Un tema Hago eso Trato de Darle una discusión Así Un pedacito Entonces arranqué Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una pastusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo Bueno y empecé así Y de repente cuando lo subo a las redes Lo subí a las redes Y dejé pasar una hora Y cuando entro al Twitter Tenía 50 mil me gustan una hora Y yo dije Esto anda mal Porque no puede ser Que ande así Porque nunca me pasó Y cuando A la hora y media Vuelvo y vuelvo Ya tenía 100 mil Y digo no Esto lo tengo que grabar Hoy lo tengo que grabar Esto Lo grabo el martes Y el viernes Lo lanzo Lo lanzo desde emisiones Con mi celular Y en 12 horas Tenía un millón y medio de visitas Y no lo pude creer Lo que pasa es que yo lo que hice Con la revisión Es argentinizarlo O latinoamericanizar el tema Porque nosotros acá en Argentina No sabemos que es matar la tuza ¿Qué carajo es matar la tuza? No, no, ni idea Ni idea Entonces Matar la tuza después De que pegó el tema Es este Matar la tristeza Matar Claro Eso significa matar la tuza Entonces sí No, vamos a ponerle palabra de acá Y la verdad Increíble lo que ha pasado con el tema Creo que Mirá Mirá lo del Sevilla Hace un ratito Sevilla ganó la Europa League Hace un ratito El Sevilla salió campeón De la Europa League Y esto ¡Eh! ¡Heliz mi papá! ¡Heliz mi papá! ¡Heliz! ¡Hoy me voy de ruta! ¡No importa lo que digan! ¡Hoy me voy a dar la truta! 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 ¿Cómo no te vas a emocionar? Está muy bien, claro que sí, esta música que te emocionó escucharla. La lucho un montón, la lucho un montón, la lucho todos los días, todos los días la lucho. Pará, me gusta, me interesa, me interesa escuchar cómo es lucharla, Dippy, contanos, a ver cómo empezaste, hoy encima que no podés dar show, no podés dar tu música, esto como que te viene del cielo. Es algo que no puedo asimilar, me cuesta pagar el alquiler, me cuesta vivir, me cuesta un montón de cosas y que me pasen esto, es un regalo para mí, es un montón, es un montón, me cuesta, me cuesta todo como cualquier argentino, nos cuesta, y nada, gracias, gracias a todos. Contanos, me gusta tu emoción, porque a ver, nos pasaría cualquiera, que tipos que están en otra galaxia, son justamente superestrellas, que tu música llegue hasta ahí, claro que es un estímulo, además hay siempre recuerdos de cómo empezó, sacaste recién el rayador, y del rayador a París, del rayador a Sevilla, ¿vos alquilás? Yo alquilo, tengo, soy un laburante, loco, soy un laburante. ¿Vivís solo? Vivo solo, me separé hace un año, me llevo bárbara con la madre de mi hijo, tenemos la mejor relación, es una persona a la que aprecio, amo y respeto, es más, estoy con mi hijo acá ahora, en este momento, y me cuesta, me cuesta porque es muy difícil todo esto, es muy difícil para nosotros, para este país es muy difícil todo. Ahora, vos no estás dando shows hoy por el tema de, como no da nadie, no, vamos a hacer los últimos, y de repente que te pasan estas cosas, es como decir, loco, Ramos, no te bajones ahora, dale para adelante, mira lo que te está pasando. Es muy, perdón, disculpen, creo que, creo que desde que pasó esto, el otro día no pude caer todavía, creo que acabo de caer en este momento, y es muy difícil para mí asimilar que estrellas así, que algo que hice en mi casa, algo que hice en mi casa, lo escuche todo el mundo, no soy, yo no soy Maluma, no soy, no soy, soy un croto, ¿entienden? Y soy un laburante, y que me pasen estas cosas, la verdad, soy muy feliz, soy muy feliz que me pasen estas cosas. ¿Cómo no te vas a conmover? Claro que sí, le contamos a la gente del DIPI, su música, está siendo escuchada por los planteles más importantes del mundo, el Sevilla salió campeón, escuchen. Ahí está Ocampo, jugador argentino de la selección. No me voy de ruta, no importa lo que diga, no me voy de ruta, no me voy de ruta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto pasó hace un ratito. No me excusas, hay que ensalar la herida, no me voy de ruta, no me voy de ruta, no me voy a ruta, no me voy de ruta. Esto pasó hace un ratito, en el vestuario del Sevilla campeón de la Europa League. Qué loco, qué loco esto. Esto pasa en el PSG, esto pasa en el PSG. Que va a jugar la final de la Champions el próximo domingo. Yo quiero contarle a la gente que... No, DIPI, no, tranquilo. No pasa nada, es lógico. ¿Cómo no te vas...? A ver, es recontra conmovedor. Es recontra conmovedor. Mostrame el rayador, mostrame el rayador y el tenedor. El tenedor. A ver, ¿cómo empezó esto? Contale a la gente otra vez cómo empezó, DIPI. ¿Cómo empezó? Así. Bueno, la historia empezó todos cuando éramos chiquitos. Siempre mirábamos los guaguancos o lo que sea. Y buscábamos un rayador para tratar de hacer lo mismo. Y esto pasó... ¿Te cuento lo mismo cómo hice el tema o cómo arrancó? Sí, a ver, hacerme el tema con el rayador. Hacerme el tema con el rayador. No es fácil tocar esto igual, porque tenés distintas cosas, pero es... Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa, hay que sanar la herida. Pumbo y chupo con carcusa, porque sé que vos me gorreas, porque te miré el celular, y encima te pones a llorar. Anda la puta en el palo, no sufro más por vos, no más. No maté el palo, no te siento llamar, no me vengas a rogar, ándate. Bueno, es eso, en realidad. ¡Impresionante! ¡Cabro! Escúchenlo, escúchenlo. Lo puede cantar cualquier género, lo puede cantar un hombre o una mujer. Impresionante. Y aparte es una expresión de bronca, de salida. Me gustaría, Dippy, un segundo, un segundo. Marcelo, ¿podés ir a buscar un rayador a la cocina, un segundo? Roberto, Roberto, ¿podemos ir a buscar un rayador a la cocina? Yo no tengo, la verdad, rayador. O sea, no tengo la maquinita así, si no iría a buscar. A ver, me gustaría, me gustaría, así como... Roberto, a ver, no tenemos rayadores. Yo, la verdad, no tengo un rayador de esos, si no, lo iría a buscar. Pero me gustaría, Dippy, que le enseñes. Son dos troncos. Buscá la parte que tiene el rayador de queso para ser finito cuando rayás queso, no el ancho. Claro. El más finito. Es eso, pará. Mirá, es muy fácil, lo apoyás acá y haces... Ahí va, pará, vamos a alargar juntos ahora cuando venga Roberto. El rayador y el queso. Vamos a ver con el rayador que aparece Roberto. Cada vez que... Te pido, por favor, quedate ahí, por favor. No, tranquilo, yo mantengo la compostura. Cada vez que va... ¡Ay, pues tengo la compostura! Pero no tengo rayador, si no lo voy a buscar. Pero cada vez que Leto va a buscar algo a la cocina, lo cagan a pedo, Dippy. Vas a ver ahora con la cara que tiene. Van a ver, ¿eh? Van a ver, van a ver ahora. Roberto. Me parece que no lo cagan a pedo, sino que lo dejan venir ahora tampoco. No, parece que no lo tiene. No lo tiene. Salen a la cocina. Van a ver, van a ver cómo llega. Van a ver, Roberto. Bueno, esperen. Dippy, escuchen a Dippy. Ustedes escuchen a Dippy, que Dippy les va a explicar. Vamos. Van a usar tíadita, Ramán. En la parte más finita donde se raya el queso, porque está esta que es la gruesa para hacer en hebras, y después está esta que es la común. La más finita de todas, apoyás acá esto y haces... ¿La más finita? Claro. Levantalo, Roberto. Levantalo así se ve. Levantá el rayador. ¡No! ¿Qué es el rayador de la hora? Vamos, ahora pará. Bien. Vamos a seguir el ritmo ahora. Bueno, dale. De qué año es el rayador de la hora? Pará, Roberto. ¿De qué año es el rayador de la hora? Claro, del año 800. Antes del crítico. ¿O bien, Dippy? Vamos, empezamos, Dippy. Cuando vos digas, sí que siguen, ¿eh? No te hagas dibujar, me está agarrando, me voy a decir, ¿verdad? ¿Vas a encontrar esto? ¿Vas a querer que me haga? No te hagas, mi señor, me voy a decir, ¿verdad? ¿Vas a encontrar esto? Y vos es un rayador, pienso. A la producción, grabe en este momento y pásenlo todos los días de su vida, por favor. Va. No me importa lo que digas Yo me doy una tartusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo escuchas Roberto, pasalo, cambio Pasalo, Roberto La verdad, Diti Te queremos agradecer Te queremos felicitar Pará, Roberto Se dan cuenta Se dan cuenta que es un talento La verdad, gracias Gracias de corazón Merecido, Sevilla hoy estuvo con vos Vamos a ver qué pasa el próximo domingo Si el domingo Si el domingo El PSG sale campeón Quedate atento Que vamos a hacer esto Mirá Y te vamos a pasar A Di María A Mbappé A Paredes Vos Prepará el Skype Y si ganan los alemanes Lo metemos abajo Con nada Si llamamos a Benigil Gracias a todos La verdad Es un honor poder hablar con gente Que viví toda mi vida Y que me han hecho llorar Me han hecho putear Me han hecho pensar cosas lindas Porque eso es lo que tenemos nosotros La gente que los ve Aparte de quererlos También se los putea También se los cuestiona Bastante Bueno ¿Sabes lo lindo de todo esto? ¿Sabes lo lindo de todo esto? Que Que ustedes dan Dan Lo mejor para el fútbol Y lo mejor de su trabajo Y eso no tiene precio Así que les agradezco Y es un honor De verdad Poder hablar con ustedes Para mí es un montón Gracias Gracias Dippy Señores Nos vamos con su música Gracias a Rubén Vega Gracias a Rubén Vega Gracias a Dippy Prepará el Skype del domingo Si ganas Te lo prometes Si no Prepará que nos escondemos Abajo de la cama Abrazo grande Señores Ahí está el tipo